Eras en mi Lo más hermoso de mi vida en ti encontré A mil preguntas la respuesta Pero si hoy hasta mirarme te molesta Debo entender que me llegó tu olvido En tu mirar se me apagaron las estrellas En ti no hay para mí dos palabras bellas Has de tener un nuevo amor en la entrecerca Y paso a ser una aventura vieja Por eso me marcho, por eso te dejo Aquí se termina tu problema Por eso me marcho, por eso te dejo Aquí se resuelve tu dilema ¡Oh, ingrata! Eras en mi La realidad de mis ensueños Pero el fogón Ahora se ha quedado sin leños Haz de buscar El nuevo cielo, nueva gloria Y paso a ser Un error en tu historia En tu mirar Se me apagaron las estrellas En ti no hay Para mí dos palabras bellas Has de tener un nuevo amor en la entrecerca Y paso a ser Una aventura vieja Por eso me marcho Por eso te dejo Aquí se termina Tu problema Por eso me marcho Por eso te dejo Aquí se resuelve Tu dilema Hoy letra La muerte La muerte La muerte Un Nueve Tengo 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 La muerte Solo Deixa Tengo Tengo